El Isir d'Amor es la 37ª de las 64 óperas de Donizetti y fue su primer gran éxito en el género bufo, en el género de ópera bufa. Donizetti tenía 35 años y se había hecho famoso dos años atrás con el estreno de Ana Bolena en Milán, en el año 30. El primer gran éxito de Donizetti había sido con Zoraida di Granata en el año 22 en Roma y este éxito hace que le contrate en ese momento Domenico Barballa, que era el gran empresario napolitano, era el que había llevado a Rossini a Nápoles. Entonces Donizetti firma un contrato con él, que bueno, es un contrato de unas condiciones de trabajo que hoy nos parecerían terribles, porque tenía que componer del orden de dos o tres óperas por año, además dirigir. Entonces, en los diez años que Donizetti está en Nápoles, pues compone nada menos que 18 óperas serias para Nápoles, dos óperas para Roma, una para Palermo y otra para Génova. O sea, un ritmo de trabajo absolutamente frenético. Entonces, ante el éxito de Ana Bolena, que se produce en el año 30 en Milán, es cuando Donizetti ve la posibilidad de marcharse de Nápoles buscando ya un éxito por sí mismo, sin necesidad de depender del empresario. Rompe entonces el contrato con Nápoles, o clausura el contrato con Nápoles, y se va a Milán, llega allí el año 31, y resulta que ese año 31 es precisamente cuando Bellini en Milán en la escala estrena Norma. Y Norma, claro, es otro exitazo, con lo cual, digamos, el cetro de la gran ópera romántica, que en aquel momento, pues casi casi lo tenía Donizetti, empieza a ser discutible a partir del grandísimo éxito justísimo, por otra parte, que cosecha Bellini en ese mismo lugar. Entonces, en Milán, estrena Donizetti tratando de, bueno, de entrar en competición con Bellini, Hugo Conde de París, que por cierto el libretista es Felicia Romani, el mismo del Elistir de Amor, que había sido a su vez el mismo libretista de Ana Bolena. Y resulta que Hugo Conde de París es un fracaso. Y es un fracaso, entre otras cosas, porque la censura prohibió, pues muchísimas partes, otras se cambiaron a todo esto cuando los propios intérpretes ya habían aprendido la versión primera. Entonces, bueno, el desastre, por culpa de la censura, hace que la obra sea un fracaso, lo cual, lógicamente, a Donizetti le produce una gran depresión, una gran tristeza. Pero resulta que en ese momento está en Milán otro empresario importantísimo que se llama Alessandro Lanari. Alessandro Lanari le llamaban popularmente en su época el Napoleón de los empresarios, porque es que llegó a tener hasta siete teatros, controlaba a la vez, siete teatros, varios de ellos que no estaban en la misma ciudad. Y era un empresario, bueno, pues muy audaz. Por ejemplo, es el que estrenó Der Freischitz en Italia. Este hombre había sido el agente de Giuseppina, el agente y quizá algo más de Giuseppina Streponi, que luego, años después, sería la esposa de Verdi y sería Lanari el que le encargaría a Verdi, precisamente, el Macbeth para el Teatro de la Pérgola, que es un teatro en el que estuvo él mucho tiempo. Entonces, bueno, los empresarios contrataban una compañía para toda la temporada, una compañía de cantantes para toda la temporada, y contrataban también los títulos con los compositores. Y sucede que esa temporada, la temporada de carnaval, que se llamaba, que iba desde Navidad hasta la Cuaresma, pues esa temporada había encargado, entre otras, una ópera bufa a un compositor cuyo nombre, en este momento, pues se sigue, es desconocido, se sigue sin haberlo averiguado, y ese encargo falló. Y entonces, claro, aprovechando que de Nicetti estaba en Milán, supongo que probablemente cuando todavía estaban trabajando en el Hugo Conde de París, le encargó una ópera bufa, precisamente, para sustituir a la que previamente tenía la palabra de que luego no había podido salir adelante. Y entonces, esa ópera bufa, escrita en un mes o muy poco más, pues va a ser, precisamente, el gran exitazo de Don Nicetti en el terreno de lo bufo. En fin, el caso es que la obra se estrenó, se estrenó con un enorme éxito el 12 de abril de 1832, y se le dieron 30 representaciones consecutivas, lo que es una cifra verdaderamente considerable para la época, y teniendo en cuenta que Milán, en aquel momento, pues debía andar por los 120.000, 130.000 habitantes. O sea, fue un éxito de verdadera consideración. El libretista de El Isidro de Amor es, ya lo hemos dicho, Felicia Romani. Felicia Romani era nueve años mayor que Don Nicetti, y, bueno, pues era algo así como el más importante, o fue el más importante de los libretistas de la primera generación romántica. Este hombre había sido maestro, había sido periodista también, y luego fue libretista de plantilla del Teatro de la Escala. Y Felicia Romani nos ha dejado, pues, alrededor de 80 títulos y 80 libretos. Algunos han tenido tanto éxito como una Francesca da Rimini, que se puso música, pues, del orden de 10 o 11 veces. Y luego es el autor de libretos de la categoría, y de óperas de la categoría, del Aureliano en Palmira o el Turco en Italia, de Rossini, de la Estraniera, de la Sonámbula y de la Norma de Bellini. Y de Don Nicetti en concreto, pues, Ana Bolena, Hugo Conde de París, Lucrecia Borgia, Parisina y, por supuesto, L'Elixir de Amor. Incluso un libreto suyo más antiguo, que sería el que luego reutilizaría a Verdi para la segunda de sus óperas, para Un giorno di Reino. Entonces, bueno, es un hombre que escribe con una gran elegancia en la versificación, y además que tiene, y esto es muy hermoso de él, una gran claridad expositiva desde el punto de vista narrativo en sus textos óperísticos. Claro, como se disponía de muy poco tiempo y había que trabajar muy deprisa, porque había que estrenar en los primeros días de abril, pues, se fue romanía por una obra, claro, un modelo francés, que era algo muy normal en la época, a por una obra francesa, que era El filtro de Eugène Escribe, que le había puesto música. El año anterior, la había estrenado el año anterior en la Ópera de París, Daniel François Spritover, y que había sido un exitazo. Al parecer, el que le recomendó que fuese a por ese título, fue el barítono, que luego estrenó el personaje de Belcore, que era el mismo que había estrenado el personaje correspondiente de la obra de Ober, que el personaje se llama Joliqueur, y en la versión italiana se llama Belcore. Sigue con muchísima fidelidad el libreto de Romani, el de la obra de Escribe, pero introduce diversas mejoras, como es una escritura versificada mucho más elegante, y sobre todo, pues, prescindir de ciertos elementos secundarios, y de darle un cierto matiz sentimental a la obra, que es quizá la mayor de sus bazas. Estendal dice que el tema del filtro de la obra de Escribe se basaba, a su vez, en un original italiano, que se llamaba Il Filtro, de un tal Silvio Malaperta. Esto es uno de esos inventos de Estendal, que era tan maravilloso escritor, como verdaderamente inventivo, ¿verdad?, porque efectivamente existe esa obra de Silvio Malaperta, incluso hay una edición española muy antigua, pero si se lee, se nota que no tiene absolutamente nada que ver ese argumento con el argumento de la obra de Escribe y, por supuesto, con el de la ópera de Donichetti. En fin, la obra, ya digo, se estrenó el 12 de abril del 32, fue un exitazo descomunal, y en el 33 se dio en Barcelona y en Madrid, que son los primeros lugares que se dio fuera de Italia. Luego, en el 34, en Lisboa y Berlín. En el 36, en Londres. En el 38, en Nueva York. Y, bueno, mientras tanto, la obra de Ober seguía con mucho éxito recorriendo los escenarios europeos. Y está documentado que en el año 36, en San Petersburgo, se hizo una versión italiana, pero utilizando fragmentos de la música de la de Escribe y de la de Donichetti, una especie de pasticcio usando lo que se entendía que era mejor de las respectivas obras. Incluso tuvo tal éxito que, en el año 52, en el Teatro Rosín de Turín, se hizo una versión del Elixir de Amor, pero en dialecto piamontés. O sea, no ya en italiano, sino con ese localismo, con ese particularismo singular. Naturalmente, con el tema de la rapidez con que se compuso, pues hay muchísimas anécdotas. Una famosa es que los censores no pudieron ver la obra cuando estaba ya compuesta, porque se estaba componiendo casi casi a la altura de los ensayos. Y que entonces fueron al ensayo general, lo que se llamaba el ensayo con trajes, ¿verdad? Y fue allí donde vieron la obra y, bueno, afortunadamente, pues la dejaron pasar y no hicieron ninguna, no pusieron ninguna objeción, que hubiera sido un tema verdaderamente grave. La esposa de Felice Romani, que se llamaba Emilia Brasa, pues nos ha dejado un retrato muy particular de toda esta historia, de todo el proceso de composición. Incluso cuenta anécdotas que, bueno, pues quizá sean ciertas, como una muy divertida, de que estaba Donizetti invitado a comer a casa de los padres de ella, o sea, de los suegros, y que llegó muy tarde porque por medio pasó por casa de Felice Romani a ver si tenía algo escrito. Y que entonces le acababa en Romani de escribirlo de Chiedi y a Laura Lusinguera, y esto le hizo mucha gracia a Donizetti, se sentó al piano y escribió el dúo allí mismo, con lo cual, claro, llegó muy retrasado a la invitación a cenar, pero bueno, lo compensó tocando luego ese dúo que acababa de componer en casa de Felice Romani. La compañía, la compañía de que se disponía, la compañía de que se contrataba a principio de temporada, pues los cuatro papeles principales fueron encarnados. A Dina por Sabina Heinefetter, que era una cantante alemana, Jean-Baptiste Género fue el nemorino, Giuseppe Frezzolini fue el dulcamara, y Henri Bernard Abadie, que es el que al parecer hizo la recomendación de ir a por la obra de Escribe, es el que hizo el personaje de Belcore. En una carta que le escribe Donizetti a su padre el día 24 de marzo, le dice que ya tiene la obra prácticamente acabada, y entonces, hablando del reparto, escribe lo siguiente, dice, solo el tenor es discreto, porque la prima donna tiene una bella voz, pero lo que canta lo sabrá ella, y bueno, y acaba diciendo, il bufo è canino, que decir, claro, que un cantante es canino, que un cantante es perro, pues es lo peor que se puede decir de un cantante en la lengua italiana. Según la esposa de Romani, pues hablando con Romani dice que ella le ha oído a Donizetti decir lo siguiente, y decirle a su marido, Romani, tenemos una prima donna alemana, un tenor tartamudo, un bajo bufo con voz de chivo, y un francés que es un desastre. Bueno, pues estas opiniones tan radicales, algo bueno deben de tener los intérpretes cuando ahora tuvo el éxito que tuvo, que alguna parte digo yo, que los intérpretes tendrían en semejante estado de cosas. En fin, el hecho es que la obra está documentada, que entre los años 38 y 48 fue la obra que más éxito tuvo en Italia y la que se representó, pero vamos, más veces, y desde luego ha sido una de las obras más representadas, no ya en Italia, fuera de Italia, pues eso prácticamente desde su estreno, es un éxito que nunca ha descendido de popularidad. Por otra parte, pues bien merecida. William Ashbrook, que es el gran estudioso de Donizetti, pues nos da una clave, que evidentemente es muy certera, diciendo que, en su opinión, parte del éxito viene de la capacidad que Donizetti y el libretista, claro, han tenido, de que la obra no sea simplemente una ópera bufa, sino introducir en ella, pues un elemento de naturaleza melancólica, de naturaleza sentimental. Si fuera una película, nosotros hoy diríamos que es una palabra que está muy de, una expresión que está muy en uso, ¿verdad?, que es una comedia sentimental. Bueno, es una comedia, pues de tipo romántico. Y efectivamente, ahí están los personajes de Adina y de Nemorino, por una parte, pero por otro están los bufos, que son los dos hombres, el Dulcamara y el Belcore, que son, claro, el lado grotesco de la obra. Y entonces, ese equilibrio entre lo bufo y lo sentimental, y esa oposición también, pues es precisamente lo que le da a la obra, pues ese matiz, ese encanto que tiene, que es verdaderamente considerable. En fin, de hecho, la romanza de Tenor, que es una de las más famosas de toda la historia de la ópera, en el segundo acto, la famosa furtiva lácrima que canta Nemorino, esto tiene mucha gracia, porque era una romanza que, al parecer, Donichetti tenía ya compuesta de antes. Y como iban tan deprisa, se empeñó en introducirla en la partitura del Elixir, y cosa que hizo muy en contra del deseo de Felicia Romani, que también, según su mujer, llegó a decir las siguientes palabras, hablando de Nemorino, cantando esa romanza, ¿no? Pero, ¿qué hace este patán entrando en escena y gimoteando patéticamente cuando todo debe ser festivo y alegre? En fin, el caso es que ahí Donichetti demostró tener muy buen ojo, porque son precisamente esos aspectos sentimentales de la obra, este, pero también el prendi, permesa y libero, que canta Adina luego en ese mismo acto a continuación, y algunos otros momentos, como en la Dina Credimi, que dice Nemorino en fa menor, en la primera parte de la obra, pues son los que le dan ese lado sentimental, que es indiscutiblemente uno de los grandes encantos. También Asbruck ha señalado muy bien que Donichetti aquí tiene la grandísima habilidad de dar un perfil melódico particular para cada personaje que los define. El caso de Dulcamara, que es sobre todo el típico bajo de Clamante, casi sobre una nota, y que esa verborrea que tiene ese personaje, pues está maravillosamente expresada. El lado sensual y al mismo tiempo coqueto y sentimental, que tiene Adina, también está maravillosamente bien expresado en sus solos. Lo mismo sucede en el caso del Belcore, con su jactancia, con esa música medio de marcha militar que le precede, y por supuesto, el lado absolutamente romántico de Nemorino. En fin, otro encanto de la obra es ese tono, digamos, realista, porque el hecho es que la manera en como se nos presenta en escena el personaje de Adina es leyendo la leyenda del filtro de amor de Tristán, que luego, claro, años más tarde va a dar lugar a una ópera monumental, y claro, ese filtro de amor resulta que luego, a lo largo del desarrollo de la obra, va a ser una botella de vino de burdeos, o sea, que es que hay un lado ahí realista, humorístico, pues que le da muchísimo encanto. Y aparte está también el tema formal. Quiero decir que toda la larga secuencia de presentación es un bloque único, que está primero una romanza de Nemorino, otra pequeña romanza de Adina, luego la aparición de Belcore, y todo eso va precedido, escandido y concluido por intervenciones corales. El coro tiene un papel muy importante en esta obra. Y entonces, todo ese bloque expositivo es un bloque único, no son piezas sueltas. Y claro, ahí Donizetti está recogiendo el testigo del Rossini, pero del Rossini serio, pero naturalmente pasado por el tamir del bufo, pero desde una óptica muy particular. En definitiva, el gran encanto de esta ópera del Elixir de Amor, pues es que tomando como toma Rossini y sin transgredir el código del bufo, lo convierte en otra cosa, pero en otra cosa que al mismo tiempo conserva toda la gracia y sobre todo toda la frescura y toda la alofanía de ese melodismo tan característicamente italiano. La producción que se ve en esta ocasión en el teatro, es coproducción de este propio teatro con el Palau de las Artes de Valencia. Y se va a ver o se ha visto ya también en Palermo, en Graz, en Bruselas y en otras ciudades europeas.